hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a the legend of Zelda y si ya he farmeado suficientes rupias para así amplificar mi saco de bombas ese no es, ese tampoco y listo, bueno, no he recibido una gran paliza, no puedo decirlo, pero bueno vamos a seguir por acá y regresamos a donde estaba el viejo que me decía lo de las bombas y toda la pesca en si las burbujas no hacen tanto daño, por lo que veo por lo visto esas burbujas no hacen tanto daño y si, aquí está, ahí traigo el dinero y ahora sí, nos vamos bueno, primero voy a cargarme a esos gorillas en lo que cante un gallo para poder ir a esa puerta cerrada y listo y vamos con la vela y tenemos muchos estalfos que nos dan la brújula y listo y listo, nos hemos cargado unos estalfos que estaban por acá y voy a colocar la bomba aquí ah, no, ese no es error de mi parte y ahora nos vamos arriba y como ven ya he luchado para abrir esa puerta se ha vencido unos cuantos enemigos y ahora sí nos pasamos de los gorillas ahí estaba el gorillas hambriento y ups para aquí no es ups ese no acabo de desperdiciar una bomba pero bueno por lo menos no causa mucho daño ni nada por decirlo y intuyo que aquí debería poner una bomba y listo ups y me dio por la espalda el muy el muy aprovechado y pasamos para acá y si, aquí había un secreto y si, vamos a cargarnos a esos bichos a esos sujetos a esa gorilla y listo temo que te voy a poner una bomba aquí y bueno espero que se acerque y listo pasamos y tenemos la mejora de la vela que es ni más ni menos que la vela roja y se preguntarán que tendrán de especial bueno ahí los voy a demostrar se puede utilizar cuantas veces quiera y la vela azul solamente se usaba una vez solo una vez bueno vamos a ya que estamos aquí vamos a poner una bomba acá quien sabe si tenía razón y aquí había unos boquetes por donde colocar poner la llave y listo nos hemos cargado dos gorillas y nos falta uno y listo pasamos por aquí y tenemos otra vez al al dick dogger y vamos a tocar la melodía y ya y solamente nos faltarían dos corazones si no fuera por esos con esas por esas estas dos molestas que me tiran fuego podría pasar tranquilamente pero bueno y vamos a darle bombas a los dorongos y ya empieza a fastidiar con esas cosas y listo bueno pasamos de los dorongos más bien y aquí hay unas especies secretos si si mal no recuerdo un momento mmm los wild masters ups me acaba de pillar uno que bien bueno pasamos para acá y listo nos lo hemos cargado y pasamos para acá y listo damos la vuelta por aquí y subimos subimos sin que me pillen los gorillas subimos por acá y listo listo por lo visto esos fuegos no es algo esas burbujas no hacen tanto daño y listo no no me paso de ellos y voy a poner una bomba por acá y listo y listo y listo y esperamos acércate y listo bueno al parecer no necesitan unas bombas por aquí bueno no era necesario cargarme los y si aquí parece un ojo y listo y listo y listo los wild masters son los más cansinos que hay porque que es en error y listo pasamos para acá y vamos a pelear contra los y listo y listo y los derrotamos vamos a empujar esta cosa y aquí abre unas escaleras y llegamos y una vez que y aquí hay una especie de atajos y aquí hay una especie de atajos y aquí hay una especie de atajos y tenemos unos gorillas por acá y listo vamos a detonar y aquí nos enfrentamos a al dragón a este dragón y listo como ven ya le hemos ganado fácilmente gracias a la espada mágica y hemos conseguido la séptima el séptimo fragmento de la trifuerza de la sabiduría y solo nos faltaría uno nada más y listo nos hemos cargado y listo y listo nos lo hemos pasado easy peasy y nos vamos ahora mismo ahora nos vamos a al bosque acabo de perder el corazón pero no pasa nada pasamos de esos autores paso a pelear con ellos y bueno primero lo primero vamos a mirar a ver no aquí no es ese lugar vamos a seguir derecho pasamos por acá y solo me cargaré por el momento solo me cargaré a los que se me atravesen el camino y conseguiré una rupia por eso y listo pasamos y nos damos semejante vuelta vamos para abajo y listo y vamos a usar la vela roja para quemar este arbusto y aquí hay una entrada pero lo dejaremos para otro día porque lo dejaré para otro momento y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olviden suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olviden de activar la campanita por si quieren recibir notificaciones antes de despedirme voy a enviarles saludos a elucio x carla velasquez volvastor 999 that squid supercell matsuyungamer lille vintage temajo castor storm y todo aquel que esté viendo este vídeo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo y nos vemos la próxima hasta luego chau chau